En este territorio os enseñare como descargar un juego de los mas padres para la PC que se llama Nostali Este juego es muy padre si se los recomiendo demasiado y bueno Vamos a ir a www.nostali.es y enteremos a la pagina oficial de Nostali En este caso tendremos que registrar En esta pagina después de eso vamos a activar con nuestro email Y después vamos a descargar y jugar gratis En este caso ya que hayan hecho eso de daño y descargar Bueno se descargan y les abrirá esta parte de daño cliente download Y bueno la descarga es rápida como de 5 segundos pero en si no era mas un archivo de instalación De descarga mas menos Porque en si el juego tarda en descargar como 3 horas Aproximadamente o 4 Una vez hecho eso podrán abrir lo que es Nostali Se les aplicaran las actualizaciones Aquí en la opción pueden poner fullscreen o depende como quieran Y le damos start y se nos iniciara lo que es el juego de Nostali Como podrán ver aquí Y aquí ya ustedes nada mas ponen sus datos La verdad es que este juego es muy entretenido Se los recomiendo demasiado la verdad Y bueno eso es todo amigos Suscríbanse Y nos vemos En la proxima ok Bueno bueno La verdad si les recomiendo mucho este juego Porque es entretenido Muy entretenido ok Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Y bueno si les recomiendo Y nos vemos en la proxima Con el calice de Fortes que es el Medieval Evoluciono con Pokémon matando en residuo Neville Tengo 9 colas ocultas como Naruto Soy el único que no tenía un Tamagotchi en todo su instituto Soy Nico Bellic en el GTA Pásate la Alundra a tu VTA Pararé el tiempo como un Prince of Persia FIF a rumbo al Mundial 98 Decir ser mejor que yo sería mentir como Pinocho Mi sombra es un monstruo como un Blue Dragon Soy indestructible como el Mastro de Halo Yo tengo un Dorn Asesino Online en Killzone 2 Y viste Evolución de Dragon Ball Te cortaré como Mad World Yo puedo salir de Arkham Me llaman Batman Soy fan de Hitman Y sobre todo de Monkey Island Original cual catamarín Loco roco y pata ponco lugo Esquivo los barriles que me lanzo Donkey Kong Dragon Book de presos rescataos de Metal Slug El truco de los shooters es conocerse los bugs En el pesque cazo monos con mi Dualshock Lo grabo en mi primer block Te mato siendo más que un Big Daddy en BioShock ¿Eh? Christian ¿Qué estás hablando, tío? Full of Shock, tío No sé qué mierda estás hablando No entiendo nada, tío ¿Estás tu infancia? Qué triste, colega ¿Y sabes más nombres de estos? Piquín Micro Machines, Need for Speed Parasitics que no trae El vicio de todas las pitfreaks Alta en crisis, pero también al Strayer Epoca de Assassin's Creed Yo soy un freak de El Uncharted Del Ghost of Goblins Temp3Dream Rock Galaxi Del Crecitas y del Fable Matrix y Kokami Xemuzakán Wikifarcrime Rock Espiro, Beautiful Joe de Boons Iconic McGrath The Space, Fallout 3 Soy Jamiel Perfect Dark, Bloody Road Resistance for Love Men Shadow of the Colossus, Onimus, Jaiman Hu Bomba, Gran History Simón de Sorceres Castlevania y Aurelia Los bolas de Pimón Y partidas del Jensen Radio Virtua Fighter, Soul Calibur Y hasta el Marvel vs. Capcom